También, ahí estamos, creo que ya estamos transmitiendo en vivo. Muy bien, pues bueno, buenos días a todos, un saludo a todos, espero que estén haciendo caso y se encuentren en casita. El día de hoy, hola, saludos, saludos a todos, ya se están conectando por ahí, aquí en Facebook, no sé si nos estemos viendo, sí estamos viendo, perfecto, muy bien, pues bueno, el día de hoy me quiero dirigir a ustedes por parte de un servidor, el doctor Renato Rodríguez y de Ispali, hay muchas cosas que yo quisiera platicar, comentar con ustedes, con respecto a todo lo que está sucediendo, que es una situación que yo creo que nunca, nunca la esperábamos, es una situación muy fuerte, es un desafío para la humanidad, ya no está ubicado en un solo lado, ahora sí que es un desafío para la humanidad, todo esto que está sucediendo, es bien importante, ahorita yo venía en el radio y escuché un testimonio de una persona mexicana que está en Italia, pues haciendo su vida allá en Italia, y le preguntan que dé un mensaje, que dé un mensaje a los mexicanos, sí, que sí que aconsejaba a los mexicanos ahorita que en Italia se está viviendo una situación tan difícil, y lo primero que les aconsejó, que nos aconsejó a todos los mexicanos es de que nos quedemos en casa, que hagamos caso y que nos quedemos en casa, ¿por qué? porque esta situación al parecer viene fuerte, nos viene muy fuerte y tenemos que hacer caso, desgraciadamente ahorita aquí estoy viendo pasar muchos, muchos, muchos vehículos, ¿sí? de gente que no se ha quedado en casa, no se han quedado en casa, no han hecho caso, me dio tanto coraje que pasé ahorita por el área de la playa y vi a los salvavidas allí, o sea, ¿qué quiere decir que estén los salvavidas? para mí me encantaría que los salvavidas estuvieran allí, pero que estuvieran vigilando que no hubiera nadie en la playa, ojalá y eso sea, no quiero pensar que estén allí por el hecho de que van a estar esperando que llegue gente a la playa a pasársela de vacaciones, porque no estamos de vacaciones, es lo que quiero que entiendan, no estamos de vacaciones, estamos quedándonos en casa para evitar diseminar esta epidemia, ¿sí? para evitar diseminar esta epidemia, entonces la medida que hay ahorita, y lo acaba de decir nuestro gobierno, es que ya nos tengamos que quedar en casa, que los que tenemos la oportunidad de hacer trabajo en casa a través de nuestra computadora, a través de los sistemas digitales, que lo hagamos desde casa, hay muchos sistemas, hay muchas maneras de cómo lo podemos hacer, y más que yo lo deben de saber los expertos, ¿sí? que se dedican a esto, viene un reto para la humanidad, y me dirijo a México, y me dirijo a mis compatriotas, que este reto va a ser reinventarnos, como después de que pase esta tormenta, nos tenemos que reinventar en muchos aspectos, pienso que la tecnología, las cuestiones digitales, van a, son lo que va a salir adelante, es muchas cosas, poner negocios en casa, a través de internet, este, los médicos vamos a tener que empezar, a dar algún tipo de asesoría, o de consultas, a través de, de la videoconsulta, que nosotros ya como Ispali, la estamos empezando a hacer, por cierto, a quien se le ofrezca la videoconsulta, estamos a sus órdenes, estamos en, en, en nuestras redes sociales, estamos en, en, en nuestro teléfono, estamos en nuestro WhatsApp, al pendiente, por quien quiera consultarnos, con cuestiones de, de cirugía estética, que esto no se acaba, de hecho, todas mis programaciones que yo tengo, todas mis cirugías, están, cambiando de fecha, es lo que vamos a hacer, no, yo, mis pacientes que están programadas, les mando un aviso, un saludo, y un fuerte abrazo, y les digo que, que ahorita estamos en pausa, prácticamente, es una pausa para el bien de todos, como lo he comentado siempre, para nosotros los médicos, y los cirujanos, la cirugía electiva, debe de posponerse, si no es una cirugía de urgencia, debe de esperar, debe de esperar a darle lugar, a las personas que van a ocupar camas, a las personas que van a ocupar quirófanos, entonces, nos debemos, de esperar a eso, es por eso, que Ispali, a partir del día de hoy, ya para mañana, completamente, va a estar cerrada, la clínica, no, no vamos a recibir, por lo pronto, personas aquí, pues, va a estar cerrada, pero, toda nuestra atención, va a estar dada, a través, de nuestros sistemas digitales, a través, de nuestro teléfono, a través, de, eh, las redes sociales, los chats, el whatsapp, allí, vamos a estar muy al pendiente, de ustedes, por allí, en nuestras redes sociales, van a salir, los teléfonos, que yo creo que ya todos ustedes los conocen, para que se sigan comunicando, con ustedes, tanto, para programar cirugías, que eso, no cabe duda, que vamos a trabajar, y vamos a trabajar, al doble, yo, ya di, la indicación aquí, con, con, con mi gente, con mis colaboradores, de que, si tengo que operar, fines de semana, vamos a operar, fines de semana, para lograr sacar los compromisos, de las pacientes, que ya están programadas, que si hay pacientes, que tenían sus vacaciones programadas, y, y dicen, yo me podía operar en esa fecha, no se preocupen, los podemos programar, en otra fecha, el chiste, es que no pierdan su presupuesto, que no pierdan todo lo que ya, este, sus pagos, sus pagos, que han hecho, todo eso aquí sigue, si, así es de que, al contrario, quien tenga idea, de que ya que pase esta tormenta, de, de seguir, y que tenga la idea, de hacerse un procedimiento, aquí estamos, no nos vamos a ir, al contrario, tenemos que hacer más presencia, que nunca, es por eso que, que estoy mandando este mensaje, volviendo otra vez, a avisar, que ya, nuestras instalaciones, físicamente, van a estar cerradas, pero, pero vamos a estar en contacto, a través de todos los sistemas digitales, que hay, no tengan pendiente, dudas, información, pacientes ya operadas, que, que, que tengan alguna pregunta, las chicas, están al pendiente de ustedes, para, este, para que se puedan, como se dice, para que se puedan, comunicar con nosotros, si tienen alguna duda, alguna pregunta, ahorita aquí estoy, les mando saludos a todos, es, es, una, gracias a Dios, gran cantidad de gente, que nos deja información, que quiere estar, este, Javier Rodas, Olga Delia, Alderete, saludos, que les, espero que estén bien, les mando, muchos, muchas bendiciones, a todos, ahorita, es cuando más, debemos de estar unidos, más fe, yo creo que, en este momento, aparte de estarnos cuidando, de quedarnos en casa, lo vuelvo a repetir, no sé cuántas veces, quieren que se lo repita, quédense en casa, no son vacaciones, no traigan a hacer deporte, o sea, espérense, el deporte lo pueden hacer, en su casa, hay muchos ejercicios, que pueden hacer, desde su casa, quédense en su casa, por favor, ahorita, ya, ya, cierren todo, ya, ya, por favor, ya váyanse a su casa, si no tienen necesidad, de andar en la calle, no anden en la calle, por favor, entiéndalo, transmitan esto, no son vacaciones, quédense en casa, cuídense, guarden su sana distancia, acuérdense, un metro y medio, pues un metro y medio, pues dos metros, mejor, dos metros, es más seguro, entonces, este, no te preocupes, tu cirugía, vamos a ver, cómo la acomodamos, es por tu salud, Ana Laura, es por tu salud, es porque estés bien, porque quiero que estés bien, no hay problema, comunícate con las chicas, ellas te van a reprogramar, tú tranquila, como lo acabo de decir ahorita, ustedes, están bien, están al 100%, son las primeras pacientes, que vamos a sacar adelante, y que, se logre su propósito, verdad, no se preocupen, entonces, les pido, la fe, tengamos fe, tengamos fe, agarrémonos de cualquier cosa, de cualquier religión que tengan, de la fe que tengan, si son católicos, si son cristianos, si son musulmanes, si son la religión que tengan, si son judíos, de lo que tengan, en lo que ustedes crean, pero crean, tengan toda la fe, porque acuérdense de una cosa, la fe mueve montañas, y la fe, nos va a ayudar a sacar adelante esto, además de cuidarnos, el cuidarnos, eso es tener fe, eso es tener fe, el cuidarnos, y acuérdense, lo único que tienen que estar haciendo, parte de todo, es pensar, en cómo se van a reinventar, para una nueva vida, que este mundo va a tener, a partir de aquí, va a haber muchos cambios, y tenemos que reinventarnos, y tenemos que sacar adelante, a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestra patria, la tenemos que sacar adelante, a nuestro mundo, pues les mando un fuerte abrazo, les mando un beso, un abrazo a todos, cuídense mucho, y seguimos en contacto, hasta pronto.